hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal mundo hoy señores y una historia que ha marcado a muchas personas es el desenlace que ha tenido el caso de la ex modelo y bailarina susy pérez de origen dominico puertorriqueña quien se reencontró este miércoles con su hijo de 19 años sabión pérez luego de que su desgarradora historia de mendigar en las calles del alto manhattan por culpa de las adiciones saliera a la luz en el programa el gordo y la flaca no ha tenido un final feliz la triste realidad al menos por el momento es que la mujer que está sumergida en el vicio de las drogas por causa de la depresión que le produjo la muerte de su madre no quiso ingresar por más que le suplicaron a un centro de rehabilitación la reportera jelena solano que sacó la historia fue testigo del momento en que susy pérez alcanza a ver a su hijo de 19 años y corre hacia él fungiéndose en un abrazo en medio del llanto sin embargo esto no bastó a susy la asearon y la montaron en una camioneta para llevarla a un centro de rehabilitación donde recibiría ayuda psicológica comida exámenes médico y la medicina necesaria para salir de las drogas en la puerta del centro y abrazada de su hijo susy pérez dijo a las cámaras gracias el gordo y la flaca me trajeron a mi hijo me sentí feliz pero ahora mismo mi cuerpo no se siente bien esto lo dijo en referencia al síndrome de abstinencia que está padeciendo que se traduce a ansiedad molestia y hasta ira en el primer centro no entró porque supuestamente le negaron la entrada en el pasado de ahí la llevaron a otros cinco lugares y la expresión era la misma o se quería quedar dentro del vehículo o cuando llegaba a la puerta del lugar se devolvía finalmente completamente desgastada y visiblemente mal por la ausencia de drogas ese día pidió que la llevaran de regreso a las calles del alto manhattan ella estaba comprando drogas con el dinero que yo le daba dijo llorando el joven sabión pérez quien se define como transexual y trabaja actualmente en una bodega de carolina del norte donde no gana lo suficiente para ayudar a su madre contó que su progenitora no sólo es adicta sino que tiene depresión y hasta es sobreviviente de cáncer de seno lamentablemente su hijo no pudo hacer nada a pesar de estar sufriendo al ver a su madre con esta situación jelena solano contó que sabión pérez presenció a sus y pérez consumiendo cocaína los vecinos del área todavía están intentando ayudar a la ex modelo sus y pérez quien llegó a participar en videoclip de jennifer lópez ella arrastra una serie de traumas me tiraron por 21 escalones una vez me mataron a golpe más de cinco hombres una vez me violaron contó sus y pérez quien llegó a posar para una revista masculina el síndrome de abstinencia es conocido comúnmente como el mono consiste en una serie de reacciones físicas que aparecen cuando una persona que sufre adicción a una sustancia deja de consumirla esto es todo por el momento más adelante los mantendremos informados sobre cualquier novedad de esta noticia mientras les invito a darle like a este vídeo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sea de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país hasta la próxima